Marlene va llegando de un bodorrio que hubo este fin de semana. Ay, ¿qué? Pues vengo llegando. ¿Qué? Y traca. Oigan, fíjense que este fin de semana, como ya lo habíamos comentado, se llevó a cabo la boda de Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel. Pues fíjense que esta se llevó a cabo en la finca 2, donde es en la Toscana de Italia. Y esto, pues, obviamente ya sacaron todo, desde costos, cada habitación, cuánto salía, la fiesta, los vestidos que estuvieron increíbles. Porque usó cuatro, mi niña. Y usó cuatro, mi niña. Humildemente usó cuatro vestidos. Y bueno, de diseñador, obviamente. De Dolce & Gabbana. De Dolce & Gabbana. Le dijo a sus amiguitos de Dolce & Gabbana, le dijo, hazme cuatro trapitos. Oye, lo que sí es que el vestido que se pudo compartir, porque esta boda fue exclusiva, precisamente, o vendida por parte de Michelle Salas para la revista Vogue. Y bueno, ¿qué sucede? Vimos precisamente este vestido, donde ya la vimos completamente peinada, maquillada y todo. Qué hermoso el vestido. Que estaba exquisitamente hermoso. Este vestido. Qué enorme aparte. Para todas aquellas del rancho, es que se ponen triple pestaña. De qué pasa a atacar a la gente, toca ya. Pues fíjense que, obviamente, fue un vestido que engalanó, porque ella precisamente lo que quería era precisamente que el vestido se llevara a la noche. Y bueno, fue el que hasta ahorita se ha compartido en fotografías. Lo esperado de la noche era precisamente que Luis Miguel si llegaba o no a la boda. Y sí, Luis Miguel llegó precisamente en helicóptero. Captaron ahí algunas imágenes. Con lo que se ahorra de las pensiones. Llegando, sí, llegando precisamente con Paloma, su novia. Yo no voy a opinar nada. Paloma, su novia. Y bueno, ¿quién también en la noche? La gente se preguntaba si él había entregado a su hija. A lo que se comenta hasta ahorita y que se ha filtrado la información, porque les dije, es exclusiva de Vogue. Es precisamente que Stephanie Salas fue quien la entregó hasta mitad de camino y de mitad de camino hacia el altar fue Luis Miguel. Ese fue el acuerdo al que supuestamente llegaron y es la información que se ha compartido hasta ahorita. Así es. Donde pues obviamente, digo, al final de cuentas, si esto hace que sea una reconciliación bonita o un perdón genuino, porque esa fue gentilmente invitada por parte de Michelle Salas, pues qué padrísimo, ¿no? Aquí estamos viendo a los novios también compartiendo precisamente los trajes que él portó, porque también así como ella portó cuatro vestidos, él también... Se puso vestidos. Se puso, ¿no? No, cuatro trajes. Estamos viendo también el lugar donde fue... Uy, qué bonito, ¿verdad? Que me está informando que cinco millones de pesos sale el día... Sí, cinco millones de pesos. Oigan, estaban diciendo que... Y fueron tres días de evento, mi hija. Fueron tres días de fiesta. Que de todo lo que se gastó que fueron varios millones, que es una de las bodas más caras del medio de la farándula. Sí. Eso están diciendo ahorita, la gente está sacando cuentas en casa. Sí. Porque hay gente que se dedica a eso, ¿eh? ¿Cuántas leyes no compro? ¿Cuántos super? Oye, que también ya se compartieron fotografías familiares, que era precisamente... Es lo que te iba a decir. Estefany Salas con Humberto Zurita y su hermana que sale en esta serie que se acaba de estrenar en la plataforma del Tudum. Con Chantal Andere. Este, con Chantal Andere, que es... ¿Qué? Y la virtud de Marívar Vega. Pacto de silencio. Pacto de silencio, que está muy buena la trama, ¿eh? Está muy buena la trama. Sí, ya la vi, ya la vi. También en redes sociales salió la foto de Alejandra Guzmán. ¡Uy, qué buena onda! Con Silvia Pinal haciendo una seña obscena. Y todos dicen que porque la sube mucho, dicen que porque no fueron requeridos para la boda. Bueno, la señora Silvia Pinal... ¿Cómo? ¿Cómo está sacando conclusiones? Ahí te va. La señora Silvia Pinal sí estuvo invitada. No, sí estuvo invitada la señora Silvia Pinal. Esa es su bisabuela. Pero por su... Por eso es su bisabuela. Pero por su delicada salud, pues no pudo ir. No pudo ir a viajar. Pero quien no fue invitada fue Alejandra Guzmán y su hermano, ni Frida Sofía. Capacito, peleaban allí en plena. Silvia Pazquel sí fue invitada, pero andaba de vacaciones. No sé dónde. Y tuvo un problema por ella. Por eso no pudo ir. Sí, se lastimó una mano, creo. Así es. Entonces no pudo ir a viajar. Y no estaba en Nueva York la... la... la hey, bueno, Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán está en Nueva York. Está con su mamá. Y de este Frida Sofía está grabando, mira quién baila. Ya no, ya la sacaron. Ya la sacaron. Ya, ya se salió. Se salió mejor. Se salió. Solita se sacó el corazón. Hombre, mi hija, ni cómo ayudarte. Yo creo que hasta en la boda más común, si la familia no es saludable, evita... No, si lo hubieras invitado, que para que fuera la prima borracha, que se embuesaba con todos y demás. No, no hay necesidad. Ahorita ya hubiera de qué hablar de ella. Claro, hubiera de qué hablar de ella. Claro, ya se hubiera de qué hablar de ella. Esa fue otra. Pero es que también traen bronca, traen bronca desde el homenaje que le hicieron a Silvia Pinal. Sí. Del homenaje. Porque, este, al parecer, Silvia Pazquel le pidió a Alejandra Guzmán de que cantara y Alejandra Guzmán no quiso. Sí. Entonces desde ahí también traen diferencias. Agrégale que son... que es un matriarcado bastante tóxico, ¿no? Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Oye, y que a la gente le prohibieron el uso de celulares en la boda. O sea, nadie pudo traer celular. Yo me encargué de la cajita de metal con el canal. La única que se tomó foto fue la hermana, que fue la foto que subieron, donde salen las tres sentadas. Sí. Pero fuera de ahí no hubo más fotos, no hubo más videorevista. Nada del evento. No, dicen que les dieron un código que las fotografías se las van a... Las pueden descargar después de determinado tiempo, ya que... Obvio que ya que... Yo creo, ¿no? Ya que hayan salido en la revista todos los pormenores. No, ya que hayan salido en la revista. Claro. Porque tienen una exclusiva, digo, todos haríamos... Oye, me están pagando una fiesta de cinco millones diarios, este... Porque primero fue la preboda, que fue precisamente también salieron imágenes de cómo ella vestía un vestido como clásico. Claro. Como antiguo, pero muy bonito. También tipo corset de la parte de arriba y sueltecito de abajo. Se veía guapísima. También muy de pelo agarradito. Fue la primera fiesta, que fue el viernes. Luego la boda, sábado. Y la torna boda. Y la torna boda. Nosotras estuvimos en la expediente solteros. ¿Qué dónde dieron birria con champaña en la torna boda? Estamos haciendo el show en la expediente solteros. Nosotras dimos show. Muy bien. Este... Luis Miguel se acabó rápido el biberón. Que, por cierto, ya había habido una preboda, una preboda, porque aquí en México, junto con Silvia Pinal, presente, y su grupito de amigas, que también estaban en esta villa, ya se habían precasado acá en... No sé si fue por el civil o si fue algún requerimiento, pero acá si estaba en México, estaba Silvia Pinal. Sí.